Un año más, nuestro festival quiere seguir reafirmando su voluntad de integración de las diversas culturas, de ese extenso territorio afectivo que es Iberoamérica, manteniendo este lugar privilegiado como plataforma activa para la exhibición y proyección de sus espectáculos, el intercambio de conocimientos, el establecimiento de diálogos multilaterales. Esa pieza fundamental para entroncar la realidad local con la vivencia de otros lugares de latitudes, una vez más será el lugar idóneo para reencontrarnos y enriquecernos con la mil y unas historias inventadas o comunes que dan sentido al arte y a la cultura de nuestros pueblos. A Cádiz le viene bien este festival y este festival le viene bien a Cádiz. No perviven ya el uno sin el otro. Los de la cultura nos cuesta mucho trabajo hablar con números, pero somos los que más vuelta a los números les damos. Y eso es algo que siempre está bien contarlo. Y luego el festival, bajo ese paraguas de la cultura y del arte en el que nos movemos, también aporta riqueza a esta ciudad y a esta provincia porque mueve a muchísima gente.